Desde que el Hospital El Salvador inició funciones para atender a pacientes de COVID-19, más de 4.000 personas han sido dadas de alta. De acuerdo con las autoridades, 1.600 mujeres y 2.300 hombres han sido atendidos en este centro hospitalario. 1.900 pacientes femeninos y más de 2.300 pacientes masculinos, con lo cual los porcentajes son bastante similares a lo que se observa a nivel internacional y qué alegría de que esto está día con día avanzando. Pese a que otras regiones del mundo, como Europa, continúa el aumento de infecciones por el virus y ha obligado a los gobiernos a retomar algunas restricciones, el Ministerio de Salud asegura que las estadísticas en el país son favorables. El último de los reportes fueron 156 casos, un poquito más alto de lo que veníamos observando, pero siempre dentro de una tendencia en la cual estadísticamente hay incrementos y disminuciones. La situación que observamos en los hospitales con los ingresos, la ocupación de unidades de cuidados intensivos es congruente con la situación bastante favorable en nuestro país de la pandemia. Tras la aplicación de la vacuna a más de 49.000 trabajadores de primera línea, Salud afirma que no se han registrado casos con efectos secundarios graves. No hemos observado un efecto adverso grave relacionado a la vacunación y la inmunización específicamente de COVID-19. Sí, procesos febriles, un poco de dolor de cabeza, dolor en el sitio de la punción, enrojecimiento, que son el día a día. Por cierto, este lunes llega al país el tercer lote del fármaco contra la COVID-19, el segundo bajo el mecanismo COVAX. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.